¿Por qué te han marchado lejos? Tú sabes cuánto te extraño, me han hecho falta tus besos Y tu ausencia me hace daño Porque te han marchado lejos, como he sufrido por ti Y esperaré tu regreso, como te lo prometí Porque te han marchado lejos, no me consuelo con nada Me encuentro triste, muy triste, la canción que te gustaba Porque te han marchado lejos, tengo una foto de ti Siempre la miro y la beso, me parece verte a ti Al regresar verás, que lo nuestro no cambió jamás Y que todo aquí ha seguido igual Nunca te dejé de amar Hoy que te han marchado lejos, no sabes cuánto te extraño Me han hecho falta tus besos, y tu ausencia me hace daño Hoy que te han marchado lejos, como he sufrido por ti Y esperaré tu regreso, como te lo prometí 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 Gracias por ver el video.